Música Desde que nos conocimos Todo cambió cuando lo hicimos No creo que el amor es ciego Baby, porque cuando la miré Me volví loco con usted Desde que nos conocimos Todo cambió cuando lo hicimos No creo que el amor es ciego Baby, porque cuando la miré Me volví loco con usted Quiero escuchar la melodía que resuena de tu cuerpo Cuando con mi hermoso dedo toco la cuerda de tu cuello Es que tú eres para mí Como una hermosa guitarra que en medio de la soledad Tú le das vida a mi alma Han dicho, muchos lo han dicho Que te quieren con el alma Pero con hecho no cumplen porque a lo poco te fallan Yo por ti hago sacrificio Si te vas llega mi muerte No quiero vivir sin ti No quiero dejar de tenerte Te quiero como un pato y que digas Que es como así, oh mi amor Pa' toda la vida Tu sueño con besitos lo interrumpo Sé que no eres google Pero tú tienes todo lo que busco Desde que no conocimos Todo cambió cuando lo hicimos No creo que el amor es ciego Baby, porque cuando la miré Me volví loco con usted Desde que nos conocimos Todo cambió cuando lo hicimos No creo que el amor es ciego Baby, porque cuando la miré Me volví loco con usted No te diré algo bonito, te lo explico Te diré algo sincero, mi cariño es infinito A mí no me importa el oro, ruede pa' allá la riqueza Solo quiero estar contigo para no sentir tristeza Eres mi vida, una bendición La dama ladrona que me robó el corazón Salí del callejón atrás de ti En busca de algo mejor Para hacerte más feliz El día que lo hicimos fue bonito Pero bonito se puso en el momento que lo hicimos Fue mágico, algo más que lindo Me convertí en tu trofeo Y tú en mi trofeo Desde que nos conocimos Oh, oh, oh Todo cambió cuando lo hicimos Oh, oh, oh No creo que el amor es ciego Baby, porque cuando la miré Me volví loco con usted Desde que nos conocimos Todo cambió cuando lo hicimos No creo que el amor es ciego Baby, no sé cuando la miré Me volví loco con usted Ya, ya, Vico Row El flow importado JM Production RD Roger Mean Entertainment Que no, te dije todo